Hola amigos, ¿qué tal? Les habla su amigo el Dr. Elmer Luna, bienvenidos a mi canal de YouTube. El día de hoy, como pueden ver en el fondo, es un paisaje muy atractivo, muy conocido por ustedes, pero no solamente es motivo de diversión o de pasar un momento agradable y de relajo, sino que también tiene muchos beneficios para nuestra salud. Así que el video del día de hoy es los beneficios de ir a la playa. El hecho de venir a la playa no solamente representa un momento recreativo, o de diversión o de pasarla en familia, que por supuesto es algo muy agradable. Sin embargo, también tiene muchos beneficios para nuestra salud que de repente desconocías. Por ejemplo, el hecho de escuchar solamente ese sonido de las olas rompiendo sobre la arena, el sonido de las gaviotas, de repente el sonido de la brisa marina. Si uno cierra los ojos un momento y empieza como a entrar en estado de meditación, es un momento de relajación, es un sonido muy relajante, que incluso muchos psicólogos o terapeutas utilizan en sus sesiones de terapias para ayudar a muchos pacientes a poder relajarse e incluso a poder descansar y dormir mejor. Así que uno de los primeros beneficios que representa venir a la playa es poder relajarse, tener un momento también de relax, también un momento de meditación y un momento de que nuestro cuerpo entre en armonía con la naturaleza. Otro beneficio es el hecho mismo de que cuando una persona viene a la playa dice, bueno, voy a solearme un rato y tiene razón, porque justamente sobre el nivel del mar los rayos del sol son más benignos, digamos así entre comillas, pero en determinadas horas. Las horas más recomendadas son las primeras horas de la mañana, como ahorita, por ejemplo en este momento que estoy grabando el video, que son más o menos seis y media, siete de la mañana, hasta las diez de la mañana, que es lo más propicio porque el sol todavía no está en lo más alto y no nos va a dañar mucho la piel. Después también a partir de las tres de la tarde en adelante. Por lo tanto las horas más, digamos más peligrosas para exponerse son de diez de la mañana hasta las tres de la tarde porque el sol quema bastante, siempre usando protector solar para cuidarse la piel y evitar los daños a largo plazo. Pero como les digo, tomar el sol a esas horas también es beneficioso para nuestra piel porque nos va a ayudar a producir la vitamina D. Otro beneficio que tiene nuestro venir a la playa, como también dicen, voy a respirar aire puro. Y es cierto, el aire o la brisa que corre a nivel del mar es muy pura porque arrastra también algunas sales que se van evaporando de la misma brisa marina. O sea, la humedad que existe, esta humedad, a pesar de que unos puedan decir, no, la humedad es mala, pero la humedad marina es muy buena porque ayuda a descongestionar. Entonces cuando uno viene a la playa, las personas que son alérgicas o incluso que tienen algún problema bronquial, les va a ayudar a fluidificar un poco estas secreciones, a poder respirar mejor o incluso a poder eliminar esa secreción que tiene acumulada. También ayuda bastante al sistema cardiovascular porque cuando uno se relaja, disminuye la producción de ciertos neurotransmisores o también de ciertas hormonas que pueden resultar dañinas incluso así en los estados de estrés del cuerpo. Entonces la presión siempre va a estar alta, pero cuando uno llega a la playa, al relajarse, pues esta producción de estas hormonas va a disminuir y la persona va a tener una presión más estable, un ritmo circulatorio bastante adecuado y bastante óptimo para su salud. También sirve para poder relajarse y hacer deporte, lo cual va a ayudar a tonificar la musculatura del cuerpo, también a tonificar las articulaciones, ya que cuando uno viene y camina sobre la arena, pues existe un poco de resistencia al caminar y eso ayuda a tonificar los deportes que solemos practicar, por ejemplo fútbol, vole y de repente, también se pueden practicar aquí en la playa y también tiene otra manera de verlo, otra manera de divertirse y también ayuda a tonificar nuestra musculatura. El hecho mismo de relajarte y también de mejorar la circulación del cuerpo ayuda también de manera secundaria a mejorar o a tonificar el sistema inmunológico, por lo tanto, va a haber una mayor producción de inmunoglobulinas y nuestro organismo va a estar más protegido. También, por ejemplo, posiblemente ustedes han visto esa costumbre de que a algunas personas les gusta enterrarse en la arena y después cuando se entierran, salen más relajados, se sienten mucho mejor y eso es verdad, porque la arena que está en la playa tiene determinadas sales y si uno, por ejemplo, se aplica esa arena en alguna zona dolorosa va, de alguna manera, esos minerales a atraer o absorber parte de repente del líquido acumulado debajo de la piel o a aquellas personas que conocen un poco la homeopatía y saben del tema de la energía del cuerpo, estos minerales también pueden absorber esa energía y regularizar esa zona entonces, también puede ayudar de cierta manera a aliviar algunos dolores aunque no siempre va a funcionar para todos de repente van a decir, yo también ya me puse arena de mar y no me ha ayudado en nada bueno, dependiendo también qué enfermedad puedas tener de fondo pero en algunas personas, de hecho, que sí resulta y por lo tanto, también los invito a que practiquen este método porque es bastante inocuo y tampoco les va a causar ningún mal mayor bueno amigos, y así existe un sinnúmero de beneficios que de repente ustedes van a escuchar o de repente han leído o han visto y los invito para que lo puedan revisar les he presentado los más comunes quizás aquellos que suelen practicarse un poco más así que vean que venir a la playa es beneficioso para nuestra salud así que yo también he aprovechado este día que he venido a la playa para poder conversar con ustedes, grabar este video y mostrarles lo importante que es bueno amigos, un fuerte abrazo, los quiero mucho no se olviden de suscribirse a mi canal, darle un pulgar arriba y nos vemos en un próximo video para tratar sobre más temas de salud bueno amigos, ahora sí, me toca ir a la playa un fuerte abrazo, cuídense, chao